Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuelte lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame Y ahógame, amarrame A ver, arriba con policía Cúrame y acérmame de poco, poco, poco Cúrame, transforma de lo loco poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame A ver, arriba Cúrame Y acérmame de ella poco, poco, poco Cúrame Transforma de loco poco, poco Amarrame Cúrame Y acérmame de ella poco, poco, poco Tengo loco, loquito Cúrame Ay, córame Y acérmame de lo loco poco, poco Quiero mover palmas arriba Y acérmame de ella poco, poco, poco Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, 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 esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba Les preguntaba ¿A dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas Se me iba subiendo las pestañas Se me iba subiendo las arañas Buscando en soledad Buscando en soledad Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida A veces da A veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarla Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte En mi vida Que hice mal Porque yo te perdí Sabiendo que envejeces Por ahí Como dice el rey Como primavera entrecortar Yo me quedé A la mitad Hasta hoy Hasta hoy Me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecortar Yo me quedé Yo me quedé A la mitad Cuando estés viejos Mi 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 amor Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien ¿Hasta cuándo Seguirás pensando Te puedes jugar a pedir Sin nada Pues ahora No estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Que te veo una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiero Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Hay las terapias Los amores De mentiras Más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo Pues amigo Dime cómo borro esto Yo te siento Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas No me pidas Que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiero Que te quiero Que te quiero Más y nada Nada, nada, nada Sinquiera Amor A ustedes porque son mis amores completos Nos ayudan a cantar No, no hay No, no hay No, no hay 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 ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer Oh, gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías como yo te quiero Acuéstate a mi lado esta noche te quiero vivir Abrúllame, ahógame, apláctame, desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco por el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querías como yo te quiero Acuéstate a mi lado esta noche te quiero vivir Abrúllame, ahógame, apláctame, desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor completo Te amo mi México Amor inquieto, amor Adelante nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo Creo que no está más grande La vieja de mi masa no te deja perder Me siento mutilada y tan pequeño Ven y cuéntame la vida Te quiero, aún te amo Tu mamá fue que me dejaste de amar Tú aún podrías soportar Tú tanta falta de crecer Hace un mes salí a escucharte Y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Decida Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podía soportar Tú tanta falta de querer Tú tomar poco a tiempo Y aunque te quiero, aún te amo Tú tú estás en un momento Ya no, no, no Te quiero, aún te amo Que te quiero, aún te amo Y cuéntame la vida Termina Y dime por qué No, no Cómo fue que me dejaste fijaos mar Yo ni podía soportar Tu tanta falta de querer México hermoso, te vamos a levantar Lo saco con todo mi corazón, chingada madre No, no, no Cuando quiero ser tu solo Es difícil encontrar al final Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra placa Y aunque la clima sea salada De mil vecinas con la idea de ser Mas no viento que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Ay, yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te guí, yo te guí, yo te guí Cuando quiero ser tu estrés Ay, yo una luna es lo mejor que quiero, papá Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti, yo te guí, yo te guí Yo te guí, yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuando te guí, yo te guí, yo te guí, yo te guí, yo te guí Muchas gracias Yo te guí, yo te guí, yo te guí, yo te guí Que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos se derritieron Frente a una focata Todo, todo se dejaron Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia y la noche A ver, manos arriba Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia y la noche Oh sí, ella se preguntaba Pero ya sabe Que él está loco y que Te amo Muchas gracias Tú eres distinta A todas las del barrio Para mí La princesa de la población Eres hermosa Como una perla No debes pasar hambre No debes de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás como vas a cantar Serás la flor más bella Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo ser una estrella Serás la que más va a brillar Tú no vas a cantar Como esta vieja Que dejó de cantar Por un amor Debes ser libre Salirte de esta mierda No haga caso En lo que digan No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás como vas a flotar Serás la flor más bella Cuando te miro mi reina Cuando te escucho cantar Yo ser una estrella será La que más va a brillar Yo ser una estrella Serás la que más va a brillar Yo ser una estrella Serás la que más va a brillar Te ves tan bella Así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja este cristal Te quiero a sola Toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte Entre las flores Con mi pesar Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Te ves tan bella Con tu ropita Tu suéter de perla Te veo rir y sueñar Te siento libre Te veo serena Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Y te voy a llorar Uuuh oh 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 oh, oh oh, ohome T你的 mentora Y yo enamoré en su madre Que este último beso Es a través de este cristal No me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo medir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error No acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Que encitaba el lado duro de la luna Pero desde ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Es a través de este libro Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte Al olvidar contigo aprendí Y dejando atrás toda la defensa Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor No hay nada que me guste más De estar desnudo Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos En mi portal Día de amor Primaveral Humanos Que son sentimental Tiempo de vivir Polaridad Soy inestable Pero sabes Que te amo Día de amor Primaveral Nadie 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 me ha querido tan real Eres Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Y aunque sé Que puedo ser insoportable Cuando una habitación Alcanza el parador Alcanza el parador Todo el universo calza Bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo Creo haberme visto antes Ahora me veo Cuando te miro Luego me preparo un té Y me voy Y me voy A tocar la guitarra Tú te quedas Dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Día de amor Primaveral Humanos Que son sentimental Tiempo de vivir Polaridad Soy inestable Pero sabes Que te amo Día de amor Primaveral Nadie me ha querido Tan real Eres lo mejor Que me ha pasado Y aunque sé Que puedo ser Insoportable A veces Me siento cansada Llego a tumbarme la cama Llego a tumbarme la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Me despedí Pero te mentí No me quería alejar No me quería alejar Disimulé Disimulé Me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar Pero te vuelvo a recordar Todos los días Salgo a caminar Hago mil cosas Pa' no pensar Me lleno de adornos Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada No quiero nada Nada, nada Nada Y es que soy tan complicada Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió Y que se dispara Se contagia Y se reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca Y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo El psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide De tu cara No quiero nada Nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió Y que se dispara Se contagia Y te reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iría a terapia Sé que te perdonó Ay, ay, ay Con tu pelo negro Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Este momento Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se metió Y que se dispara Se contagia Y te reclama Ay, ay, ay De mí y de este amor Que se me incrusta Como bala Que me ahorca Y que me mata Como bala Todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos encontraban la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Oh, la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Cierra la puerta Toda tu esencia completa Recuerda poemas Sé que lo entiende al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino como una tormenta Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Llévame lejos Llévame lejos Allá tu universo Donde las palabras conversan Se tejen en verso Allí te esperaré Te entrego mis labios En este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Vuelva a ser antisocial Sufro, sube y baja hormona Lo sé Como cena y fumo en la cama Caí sin tener protección Caí presa de una traición Sentí como el metal agrava el alma Todo da igual Vivo la tristeza en mi locura personal Y otra vez todo está mal No existe anestesia para esta enfermedad Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, imprescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible Crisis de neurosis mental Odio por instinto animal Crece en miel veneno Si están felices Siento la psicosis normal Sale mi demonio verbal Hay un bipolar dentro de mi mente Todo da igual Vivo la tristeza en mi locura personal Y otra vez todo está mal No existe anestesia para esta enfermedad Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, imprescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible Detrás de mi escudo y piel Detrás de mi escudo y piel Detrás de lo amargo y miel Verás que hay luces La negra sombra Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, imprescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible ¡Aplausos! 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 Ya tengo lista el arma Un tiro en la cabeza Te mato o me mato Me mueve la violencia Me mueve la violencia Hoy estoy de luto Ha muerto mi amor Se fue con mi inocencia Está en putrefacción Quisiera serte eterna Quisiera magia negra Quisiera envenenarme Quisiera envenenarme Quisiera indiferencia Malagradecido Me cagaste toda Pobre vanidoso Pobre vanidoso Me das hasta vergüenza Qué inconsciencia Qué inconsciencia tuya Dejarme hasta desnuda Me siento chiquitita Me quedo tan solita ¿Para qué viajamos tanto? ¿Tanto para qué? ¿Para terminar? Estampada en la pared Malagradecido 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 Cada beso que deje sobre tu cuerpo te desvuelvo a dar Estoy sintiendo que no he muerto Si no estás aquí a mi lado, me derritan el pasado de su juez Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un alcalo, quisiera amarte a este Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel Si un pies de mar se hace tan grande, tan cobarde Yo no sé cómo se vive sin tu amor Y tú teniendo tanta agua Yo no sé que nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata, que me alcanza, que me atrapa en las toras Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un alcalo, quisiera amarte a este Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel Si un pies de mar se hace tan grande, tan cobarde Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un alcalo, quisiera amarte a este Hoy por las noches como un alcalo, quisiera amarte a este Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel Si un pies de mar se hace tan grande, tan cobarde Mi fe Hola, soy Mola Ferte y voy a tocar El Beso aquí en Main Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso Uno, uno de esos, uno mojado Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que pueda estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' qué tanta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecharla y ven, solo bésame bien Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto a lo mafioso Yo estoy planeando que tu lengua toque en fondo mis sentimientos Y nadie sabe lo que es mi cara disfraza Y este tonto corazón Que llora Que llora Que llora Que llora Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' qué tantas preguntas Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha, baby Solo pésame bien Cândido Tice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo tengo miedo hoy Si de vez en cuando Me pongo a llorar Es por todo este enredo Desearía ser más prudente Seguramente mi credibilidad Está por los suelos Y por eso justamente Te escribo esta canción Para que sepas Que tal vez me contradigo Pero si de algo estoy segura Es que quiero estar contigo Que soy una caracola Revolcada por las olas Aturdida Por tu amor Seré sincera Quédate esta noche Conmigo, por favor Cuando me aflore La hipersensibilidad No me lo tomes a mal Es que Tú provocas esto Y cuando me pierdas En tu profundidad No me detengas Solo déjame enredarme Desde ahí Desde ahí Desde ahí Te cantaré Para que sepas Que tal vez me contradigo Pero si de algo estoy segura Es que Quiero estar contigo Que soy una caracola Revolcada por las olas Aturdida Por tu amor Seré sincera Quédate esta noche Conmigo, por favor De pelear en la Chi ¿Promance rechaza? Conmigo, por favor Lo siento De que estés Que nos perd shén Los trees Pero, te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise amar. Un beso en el metro, fue todo tan violento. A veces tan frenético, me desespero. Yo presento que tú volverás, mi argumento. Yo sé que jamás, nadie más te amará. Cómo te pude amar, nadie más te puede aguantar. Cómo yo, cómo yo. No me grites, por favor. De nuevo hueles a licor, de mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, fue un romance sin dinero. Yo presento, tu sexo tan poético, como tu celo. Yo presento, que tú volverás. De argumento, yo sé que jamás, nadie más te amará. Cómo te pude amar, nadie más te puede aguantar. Cómo yo, cómo yo. Oh, mi amor, nadie más te amará. Mi vida es un tormento, mi vida es un lamento. Nadie más te puede aguantar. Nadie más te amará. Nadie más te amará. Está y está. TSi... Gracias por ver el video. 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 Gracias.